Hola, ¿qué tal? Soy Sonia García García. Agradezco al Consulado Mexicano por la invitación a compartir mi experiencia junto con otras mujeres mexicanas que viven en Barcelona. Yo vine hace 20 años a esta ciudad. Soy madre de dos hijas y cuando llegué, entré a la Universidad Autónoma de Barcelona a estudiar un doctorado en periodismo. Paralelamente, trabajé en el periódico de Cataluña. Durante más de 11 años, esta fue mi actividad principal. En 2014, renuncié para dedicarme sobre todo a mis proyectos personales que eran la escritura y a gestionar un espacio que desde el 2010, junto con mi pareja Ferran Baile, habíamos creado en el Poblesec, el barrio de Barcelona. Se trata de la Asociación Cultural La Bibliomusicineteca, un espacio que me ha permitido ayudar a otros compatriotas, a otros mexicanos y a otras mexicanas, pero también a muchos artistas profesionales que vienen a esta ciudad y que encuentran en nuestra asociación un lugar para exponer su obra, sus libros, sus exposiciones, o sea, sus pinturas, su arte, sus conciertos, y que nos permiten compartir y aprender de nosotros, de los de fuera, de los extranjeros, de la gente que como yo migramos a esta ciudad. Sí es verdad que soy una migrante y que soy una privilegiada. Soy una mujer que nació en un pequeño pueblo del estado de Puebla y nunca me imaginé vivir en una ciudad tan cosmopolita como esta. Desde aquí, pienso que todas las personas, todas las mujeres, tenemos un talento y una oportunidad de darla a conocer. Yo me siento muy afortunada y creo que haber presentado un libro en el Consulado Mexicano, haber presentado otro en la Real Academia de las Bellas Artes de San Jordi en Barcelona, son solo muestras de lo que en esta ciudad hemos podido hacer. Muchas gracias y ojalá este mensaje sea un mensaje de aliento, de positividad y de esperanza para mujeres y hombres, por supuesto, que han venido de nuestro país a ofrecer lo mejor de México.